Esta es la historia de cómo un grupo de hermanos, los hermanos Mejía, se convirtieron en una de las agrupaciones más exitosas, no sólo de la combia romántica, sino del género popular grupero en México, Estados Unidos y Sudamérica. Esta es una historia de superación, esfuerzo y mucho trabajo, de cómo empezar de cero para luego convertirse en verdaderos ídolos del pueblo. Estas son las historias engarzadas de Los Ángeles Azules, su ascenso a la fama y el éxito y los problemas que llegaron con ellos. Riñas con sus vocalistas, demandas legales y un secuestro que no sólo pudo haber terminado en tragedia, sino que amenazó con ponerle fin a uno de los grupos más representativos de la cumbia romántica. Yo soy Mónica Garza, bienvenidos. La historia de Los Ángeles Azules comenzó a mediados de la década de los años 70 en un barrio de Iztapalapa, Ciudad de México. Ahí vivían los ocho hermanos Mejía Avante, quienes un poco por gusto y un mucho por necesidad de ayudar económicamente a sus padres, tres de ellos, José Alfredo, José Hilario y José Elías, decidieron crear un grupo musical que les ayudara a pagar la universidad de algunos de los integrantes de esta familia. Nosotros vivíamos en un cuarto de cuatro por cuatro y tenía su baño, pero en el cuarto de cuatro por cuatro nos acostábamos los ocho, vivíamos los ocho ahí. Ahí era la cocina, ahí era el comedor, ahí era todo, paraba ella sus colchonetas, todos nos quedábamos. Mi papá no tenía muchos recursos, él trabajaba en la ruta 5, que era de Iztapalapa, una línea de camiones. ¿Él era chofer? Era chofer, operador. Y le echaba muchas ganas a mi papá, yo sé, porque andaba a veces con él. Y mi mamá, pues ella en un tiempo tenía una tiendita que también la atendía ella. Entonces mi mamá decía, pues cómo vamos a sacar, somos ocho hijos, como marimba chapaneca, así. Dice, cómo vamos a sacar adelante todo esto. Entonces mi mamá le ayudaba a mi papá como fuera, ¿no? Y fueron haciendo su, ahora sí, su cochinito para hacer unos cuartitos para alquilar. De ahí empezó mi papá y mi mamá a trabajar. Había un grupo que ensayaba ahí en unos cuartitos que mamá rentaba. Y un día le dice mi mamá al baterista, oiga, compadre, eran compadres, dice, yo quiero que hagan un grupo con mi hijo, con mis hijos. O sea, el día que quiera, comadre. Estábamos en la preparatoria, aquí en San Ida Alfonso. Ahí empezó mi hermano Alfredo a tocar acordeón, que mi mamá se lo compró igual en pagos. Y después él me quiso jalar a mí y le dije que no, yo no quería tocar el acordeón. Pues nada de música, ¿no? A mí me gustaba más hacer zapatos, hacer zapatitos de esos chiquititos, con sus hebillas y todo. Entonces él me quería jalar a fuerza a la estudiantil y le decía que no. Y en el último año me convenció y empecé a tocar mandolina. Y así fuimos creciendo con la ilusión de, pues no tanto de llegar a ser artistas, sino de podernos pagar nuestras escuelas y podernos comprar nuestros... Emprender la música ahí, para que la gente nos escuchara, pero no, ni la misma familia nos quería al principio. Tocábamos horrible, ¿eh? Pues ya sabes, cuando se empieza ya decía, oye, ¿para qué contrataron eso? Luego se siente re feo. Entonces, los sueños, la constancia, la perseverancia, el esfuerzo, todo tiene que ser para que tú puedas seguir adelante. Y ya después nosotros, una vez nos invitaron unos primos en una fiesta a tocar. Y empezamos a tocar unas canciones nosotros que ya teníamos, este... Puestas. Puestas ahí con los hermanos. ¿Cuál fue la sorpresa que empezamos a tocar? Todos a bailar. Pero entonces, en 1981, a través de un amigo llamado Memo Muñoz, Los Ángeles Azules llegaron a una pequeña compañía discográfica llamada Pentagrama, donde grabaron su primer disco titulado La Cumbia del Acordeón, que llegó a oídos de Alfonso Zamudio, el propietario de discos Dancing, que pudo reconocer el gran éxito que Los Ángeles Azules podían representar. Además de la gran popularidad que, sin saberlo ellos, ya estaban adquiriendo entre los sonideros del país. Así que el dueño de discos Dancing se abocó a encontrar a Los Ángeles Azules para ofrecerles un contrato con el que dio inicio a una sociedad que duró varios años y que fue muy beneficiosa para todos, menos para Los Ángeles Azules. Yo presumo que este disco vendió con un millón de copias. Nosotros no sabíamos en ese momento qué significaba editoras, ni las firmas, nada. O sea, ¿nunca vieron ni un quinto de ese millón de copias? No, no, nada, nada. ¿Quién sí? Yo creo que el señor que se murió. Los Ángeles Azules se mantuvieron picando piedra durante casi ocho años, pero entonces, en 1989, cuando pensaban que la fama y el éxito habían tocado a su puerta, la salsa y la cumbia entraron en decadencia, abriendo paso a la tecno-banda, que cubrió sin misericordia todos los espacios en la radio. Los empresarios les decían, pues, vuelve banda tu grupo y nosotros te damos trabajo. Entonces, incluso ya le habían pensado poner hasta banda azul. Y entonces decía, pues graba, métete a grabar banda. Le digo, ¿cómo Los Ángeles Azules tocando banda? Tú métete a tocar banda. Le digo, no, ¿cómo crees? Les decían, no, nosotros no vamos a tocar banda. Nosotros somos cumbiamberos de corazón y vamos a seguir en nuestro ritmo, en nuestro estilo. Y pues sí, les costó mucho trabajo. Llegó un tiempo en que la agrupación ya no salía a tocar a bailes porque salían. Y pues como eran los últimos, porque en ese tiempo estaban las bandas bien fuertes, entonces no les pagaban. Entonces llegó un momento en que dijeron, ¿saben qué? Pues, nos dedicamos ahorita en este momento a nuestras carreras. Y sí fue un momento en que ellos se dedicaban a sus carreras. Los Ángeles Azules superaron la crisis que aquejó a la cumbia romántica a principios de la década de los noventas, gracias a que justo en ese momento conocieron a los hermanos Carrizales, unos empresarios del norte del país. Ellos fueron la base importante porque me hablaron por teléfono conmigo y me dicen, doctor, dice, vente a tocar, dile a tu compañía que me mande discos. O le digo, ¿por qué? Estás fuertísimo aquí, todo esto. ¿En el norte? En el norte, estás bien fuerte. Dicen, son ídolos allá. Y nosotros, pues, como ídolos, cuando llegamos nunca había la gente. Bueno, lo que pasa es que discos dancing de Poncho Samudió, se grababan muchos discos de ese tato con nosotros. Y los discos de ese tato se iban para Saltillo, para Torrión, para Monclova. Llegamos a Monclova, un calorón, y veíamos tan grande el lugar. Le digo, no se va a llenar esto. ¿Cuánta gente le cabía? Yo le calculo que arriba de 20 mil gentes. Ya empezó la tarde, empezamos a probar el audio, y de repente otro que empieza a entrar la gente. Y empieza a entrar la gente, y luego empezamos a ver las colas formadas. Y digo, pues, ¿a quién van a ver? Pues a Los Ángeles Azules. ¡Qué emoción! Se llenó. El recibimiento del público norteño no fue la única grata sorpresa que Los Ángeles Azules recibieron en Monclova, la Bella. Pues en esa plaza, los hermanos carrizales les presentaron a José Antonio Sánchez, un importante promotor musical de la compañía DISA en Monterrey, y quien sabía que Los Ángeles Azules como grupo era un diamante en bruto, al que había que pulir para luego conseguirle su primer gran contrato discográfico. La mayoría de los trabajadores nos veían como animales raros, porque ellos bandas y norteños y otras cosas, ¿no? Y de repente nos ven así cumbia, pues ni se estaba escuchando la cumbia, como ahorita, ¿no? Y de repente, pero bueno, pues el patrón dice que los grabemos, yo creo, así los veían. Ya venían con el material preparado. En aquel entonces les dije, miren, aquí no es como la compañía de la que viene, aquí se van a tomar su tiempo, el estudio es de ustedes. Pero realmente ellos no eran cantantes, ellos eran grandes músicos, y se tenía que buscar siempre un cantante para que esto pudiera salir adelante. Yo grabé ocho discos con Los Ángeles Azules, los de Dancing, yo era la voz principal. ¿Qué fue para ti que contrataran a otro vocalista? Alivio. ¿Ah, sí? Sí. Yo no era cantante. Decidimos meter una voz más grave porque los tonos que Jorge sacó era un poquito de... Ese tono yo no lo alcanzaba. Así que Los Ángeles Azules entraron al estudio de grabación con una nueva voz, Raimundo Espinosa, un cantante de Centro Nocturno que les habían recomendado. Con él, el disco Entrega de Amor fue lanzado al mercado en 1993, pero no pasó nada, hasta que sus temas comenzaron a sonar en el barrio Bravo por excelencia de la Ciudad de México, Tepito. Un amigo me dice, oye, ¿qué crees? Me habla de la feria del disco. Ya llegó su disco. Dice, ya llegó su disco y nos enseñan. Y le digo, ¿y cómo? Y dice, llegaron ocho mil copias. Le digo, ¿ocho mil copias? Le digo, ¿pero por qué? Si todo bien no suena en radio. Dice, pues quién sabe, pero ya llegaron. Y como a los dos o tres días me dice, ¿qué crees? Dice, ya se vendieron las ocho mil copias. Y se mandaron a pedir veinte mil. Ya cuando la compañía se dio cuenta de lo que estaba pasando, en todos los sonideros en México estaban tratando el tema de Entrega de Amor. Me dio un vuelco al corazón. Y me dice, estoy pensando en ti, te he soñado tanto aquí, que no imaginé que iba a ser así la Entrega de mi Amor hacia ti. Que empezaron las estaciones de radio, la televisión, a empezar a pedir al grupo para sus programas, para sus eventos de radio, para sus festivales. Se empiezan a aparecer en bailes masivos, se empiezan a aparecer por todas partes. Yo recuerdo en aquel tiempo con esos temas bailes, con ellos de cerca de arriba de 15 mil gentes, ¿no? Que hasta se tenía que poner un alambrado, una malla de alambre en frente del escenario, para que la gente no invadiera el escenario, porque se convirtieron en los ídolos. Fue algo que no nos esperábamos, fue algo muy bonito. Imagínate, después de que sufrimos mucho para entrar a la marca, y de repente a otro que digas, es un éxito. Pero como suele suceder, el éxito llega de la mano de muchos problemas. El primero de ellos, Conray, su vocalista. Esto, después del corte. Y a mí me dolía más que a ellos. Porque estaba perdiendo más, era yo. Y justo en el momento de ese gran exitazo, el vocalista que lo canta se va. Se va. En 1995, luego del éxito de canciones como Entrega de Amor y Hay Amor, Los Ángeles Azules comenzaron a grabar su siguiente material discográfico, pero entonces comenzaron los problemas con Ray, su vocalista. Por lo que el líder de la agrupación decidió comenzar a buscar otra voz principal. Ray, lo veíamos que ya no estaba en acuerdo con nosotros. Que él ya tenía otro tipo de intenciones. ¿Qué intenciones tenía Ray? ¿Sonar como solista? Probablemente yo pienso que eso, pero yo creo que más que nada era, yo creo que más lo económico. Y te voy a cobrar cada una de las promociones. Te voy a cobrar por tocada. Que él quería, haz de cuenta, ganar un porcentaje de lo que nosotros estamos trabajando. Entonces eso no era posible. Pues trataron de arreglar las cosas por las buenas con este Ray. Platicaron en un porcentaje, en un sueldo, para que él se sintiera a gusto. Pero no él quería, este, quería casi todo. El carácter de ellos es difícil, pero el mío también es difícil. Llega el momento de tener que tomar una determinación. Yo le llamé de hombres. Ellos me contrataron. Esto es de ellos, yo no, yo no, si yo estoy aquí, bueno, soy un empleado, como usted lo acaba de decir. Nada más. Como familia nos sentimos muy mal porque Entrega de Amor vendió muchísimo disco. No se daba abasto visa con la venta de discos. Y justo en el momento de ese gran exitazo, el vocalista que lo canta se va. Se va. Y a mí me dolía más que a ellos. Porque el que estaba perdiendo más era yo. Porque yo iba encabezando marquesinas. Porque yo era el vocalista D. Y de repente voy el bajón hasta abajo, dejar la fama, dejar todo eso. A mí me dolía más, o sea, y aún así lo hice. Memo Palafox fue el cantante que entró de emergente a la agrupación que en medio del pleito con su vocalista estaba grabando su siguiente disco titulado Sin Pecado, el cual salió a la luz aún con la voz de Ray en unos temas y en otros con la voz de Memo. Hasta que el grupo encontró su vocalista definitivo. Llegué por invitación de un amigo, de un amigo que era el ingeniero de ellos, de Los Ángeles Azules, René Bacle. Me dijo que por qué no iba a hacer una audición. Yo no quería, honestamente no quería. Yo estaba trabajando la salsa. Y bueno, fui por curiosidad a ver qué pasaba. Hice una prueba. Y bueno, pues me quedé, en cuanto yo entré me fui a grabar con ellos a Monterrey. Y tenía escasos 10 días de haber entrado cuando grabé el tema de Cómo te voy a olvidar. Cómo te voy a olvidar salió al mercado en 1997 y con este tema Los Ángeles Azules se convirtieron en un verdadero fenómeno. ¿Pero cómo? Pero si lo estabas viendo. Mira, lo que pasa que nos llegó en un tiempo a lo mejor que no asimilábamos las cosas. Y estuvo mejor. ¿Ustedes no asimilaban el éxito que tenían? No, no. El tema de Cómo te voy a olvidar fue el boom. Toda la gente lo traía. Cómo te voy a olvidar. Y nos invitaban a las plazas de toros y así como dices tú, no la cantábamos una vez. La llegamos a tocar hasta cuatro veces, corridas. Viene una fiesta, una fiesta de la radio en la Plaza de Todos los México donde es su consagración máxima total de Los Ángeles Azules. El público cantando a una sola voz, toda la Plaza de Todos los México cantando ese tema. Y ellos, pues, qué onda, qué bonito, ¿no? Yo he estado en muchos eventos, en muchos festivales y nunca había visto algo similar. Toda la Plaza de Toros desbordándose y otra y otra y decían, otra vez la misma, otra vez la misma. Y ellos la repitieron y la repitieron y la repitieron. Lo que pasa que son canciones que realmente uno las compone y no se imagina el efecto que van a hacer o lo que van a hacer, que los temas, pues, muchas veces la gente los hace suyos. Que entró a Paraguay, entró a Bolivia, entró a Argentina. Bueno, estuvo hablando en España. Así es. Olvídate. No, llegas y ya, sí, Los Ángeles Azules. ¿Cómo te voy a olvidar? Después del éxito avasallador de ¿Cómo te voy a olvidar? En 1998 llegó el disco Confesiones, el último que contó con la participación de Charlie Bessiés, quien al igual que Memo Palafox unos meses antes, terminó su relación con Los Ángeles Azules en no muy buenos términos. Y es que en 1998 Los Ángeles Azules habían lanzado un nuevo disco luego del éxito obtenido con ¿Cómo te voy a olvidar? Pero los conflictos se agravaban cada día más, sobre todo porque algunos consideraban que las ganancias estaban muy mal distribuidas con respecto al éxito en las ventas de los discos y las entradas en los bailes. Siempre el sueldo que no era lo que uno esperaba, el retraso del pago del sueldo, cosas así que ya me tenían en una difícil situación. Yo pasé un año trabajando ahí con ellos, ganando 600 pesos. Yo lo que sé es que son codos, eso se dice. A mí me cae muy bien el doctor Elías, me llevo muy bien con él, pero dicen que son codos, o sea que no tienen contentos a su equipo, que no tienen contentos a su gente de trabajo. Y bueno, pues cuando alguien no está satisfecho con lo que está haciendo, no recibe el dinero que necesita, pues lo que está buscando es una mejor opción. Están los hermanos Clavijo, Trombón y Trompeta, creo, que ellos han aguantado mucho ahí. Tienen todos los años con Ángeles Azules, está Héctor el de las Tumbas, que también tiene todos los años ahí. Y yo creo que si los trataban bien o mal, es cuestión de cada persona, ¿no? Si ellos están ahí tanto tiempo, yo no creo que una persona si te tratan mal, aguantes, ¿no? Lo cierto es que viajábamos muy mal, tanto así que llegó el momento que decidimos ya no viajar en el autobús. Siempre le comentaba a Elías, oye, compra un autobús, Elías, compra un buen autobús, ponle camas, ponle asientos que podamos viajar. Y no te miento, o sea, ellos no me pueden dejar mentir. Viajábamos en dos mancuernas, seis personas. Eso no habla bien de la gente. Yo ahora les pongo a mis muchachos un camión con camas y con asientos para que puedan viajar, porque si ellos están bien, yo estoy bien. Ellos no tenían ni voz ni voto, ¿no? Finalmente la última decisión la tenía el líder de la agrupación de Los Ángeles Azules. No los tomaban en cuenta para nada. Y obviamente lo entiendo porque Charlie, finalmente Jonathan y todos los músicos que pudieron estar en Ángeles Azules y después formaron parte de Ángeles de Charlie, son empleados. Y tienen que seguir las órdenes de un patrón. Pero yo creo que en el caso de Charlie, que era la imagen, era la cara, era la voz, ¿no? Yo creo que sí tenían que haber tomado en cuenta en algunas ocasiones, puso sentir y nunca los tomaban en cuenta. Y así explotó la bomba al interior de Los Ángeles Azules. Charlie abandonó la agrupación junto con Memo y Jonathan. Y poco tardaron en demandar a los Mejía por despido injustificado. Y esto se convirtió en una larga, dolorosa y muy cara batalla legal en la que dos de ellos acabaron en la cárcel, escribiendo uno de los capítulos más terribles de su vida. Esto después del corte. Ya cuando pusieron a la demanda ya eran millones de dólares. Porque nos dijo que le pagaron 460 mil pesos por meternos a la cárcel. A los dos los detuvieron en un baile. ¿Cómo que están en la cárcel? Sí, los detuvieron el día de ayer. Después del enorme éxito que tuvieron Los Ángeles Azules con el tema ¿Cómo te voy a olvidar? El grupo lanzó otro material discográfico titulado Confesiones de Amor. Y en 1999 otro llamado Una lluvia de rosas. Y los éxitos continuaban, pero también los problemas dentro de la agrupación. Los cuales se agravaron tanto en el tema de lo económico, que Charlie Bessier, su vocalista, finalmente decidió abandonar al grupo. Y sus compañeros Jonathan y Memo optaron por irse con él. Esto fracturó al grupo de manera peligrosa. Y más aún porque Charlie, Jonathan y Memo estaban apoyados por su representante Nacho Rodríguez. A través del cual iniciaron pláticas con otra compañía discográfica para lanzar su propio proyecto. Tenía elaborada mi renuncia con carácter de irrevocable. Y dije, para tal día dejo de trabajar. Es obvio que tengo que empezar a pensar en qué hacer en la vida, ¿no? Entonces en ese momento apareció Ignacio Rodríguez y me dijo, este, tranquilo, quédese, mire, vienen buenas cosas. No, yo ya no puedo trabajar así. Entonces me dijo, ¿sabe qué? Este, si ya lo tiene decidido, vamos a sentarnos a platicar, a ver qué podemos hacer. Hicieron un pacto entre los tres y él. Y luego fueron a hablar con el de Fonoriza. Cuando llegué ahí me gustó la forma de lo que estaba haciendo. Ya estaba el antecedente de que Ray sale de Ángeles y hace su agrupación. Entonces Charlie ya había dicho, pues, yo también la hago, ¿no? Yo creo que no aguantaron a Charlie. Tenía muchos desplantes Charlie de estrella. Y yo creo que eso, pues, no se lo iban a permitir en ninguna agrupación. Cité en mi casa a los tres. Por última vez lo cité. Y le dije a los tres, quédense, les aumentamos un poquito el sueldo. No es mucho dinero, pero, pues, para que alcance para todos. A nadie le conviene trabajar y que le paguen medio sueldo. Y dentro de ocho días medio sueldo. Y una semana con vales de despensa, por Dios. O sea, yo nunca lo he visto en ningún lado. Y ellos, yo me volteé y riéndose los tres de mí. Yo sí me sentí muy mal. Y yo entre mí dije, no, los voy a rogar. Y ellos se estaban riendo porque ya tenían su disco. Ya habían grabado el disco a espaldas de uno y seguían trabajando conmigo. Y yo, Charlie, está en el escenario. Ya llevaba tarjetas que empezaba a repartir. Y había unos medios de comunicación ahí. Y yo alcancé a escuchar que le dijo, dame la exclusiva, Charlie. Si ya te vas a salir de ellos. Dámela. Fuimos a tocar a Veracruz. Y los tres cantantes aventaron de despedida sin habernos avisado a nosotros. ¿Sabes qué? Que se vaya. Que se vaya. Aquí ya no lo queremos. Cuando ellos se acaban de salir a la semana siguiente, a las dos semanas, ya estaba el disco fuerte. En todos los medios y en todos lados. Revistas, todo ya estaba planeado. Pero según el doctor Elías, parte del plan de los vocalistas no era hacerse responsables de su salida de la agrupación, sino al contrario, poder ejercer una demanda legal por despido injustificado buscando su oportunidad perfecta, antes de un viaje de promoción a los Estados Unidos. Ellos fingieron que se iban ahí conmigo a Estados Unidos. Y yo no les saqué los boletos porque ya sabía que no se iban ahí. Llegamos de tontos a aquel aeropuerto y ya estaban documentados todos. Y nos quedamos con las maletas aquí. No es que no hay boletos. ¿Cómo no hay boletos? Y ustedes, ¿por qué sí tienen boleto, no? No, es que ustedes no van. Ellos andaban ya muy mal con nosotros. ¿Y entonces a qué llegaron al aeropuerto si ni siquiera tenían boleto de avión? Despido injustificado. ¿Para probarlo de esa manera? Para probarlo. Y entonces me dio risa porque Alfredo dijo unas palabras bastante estúpidas. Me dijo, es que no por unos frijoles la olla va a dejar de hervir. Me dio risa, ¿no? Y dijo, oye, ¿nos estás corriendo o qué? Hazle como quieras. Así me lo dijo él a mí en la cara. Hazle como quieras. Ya tenían a lo mejor todo esto planificado porque no es fácil sustituir una voz como la que fue Charlie, ¿no? Y fue cuando ellos llegaron y me pidieron no sé cuánto dinero, no me acuerdo exactamente la cantidad. ¿Me pagas tanto o si no te demanda? Ya cuando pusieron a la demanda ya eran millones de dólares. Millones. Puedes pedir millones. Puedes pedir lo que quieras. En una demanda laboral puedes pedir lo que quieras. Y la cosa es que lo acredites. Bueno, acréditame que los ganabas. Yo dije, ¿por qué millones? Si yo nunca he visto ni siquiera los millones. Todavía los Chávez me dijeron, compadre, cuídate porque esta demanda los puede dejar a ustedes en la calle. ¿Por cuánto dinero estás demandado? Estábamos demandados por ciento y tantos millones de dólares. ¿Ciento y tantos millones de dólares? De dólares. Y en contrarrespuesta la compañía disquera los demanda por haber dejado inconcluso un contrato con Los Ángeles Azules, un contrato artístico, ¿verdad? Creo que les falta un disco más. Todo eso ocasiona que se vaya un pleito muy largo. Sí sigue la demanda. Ya ganamos. Nos tienen que pagar una cantidad, es lo que sé. Bueno, precisamente hace como mes y medio tuve una junta con mis abogados y me dicen que las cosas no pueden ser así porque hay irregularidades que encontraron porque ya son otros abogados. Entonces, estaban investigando eso y se fueron a otra instancia. Entonces, sé que va ahí, no sé específicamente qué es lo que vaya a pasar ni cómo, pero lo único que sé es que ganamos y tenían que pagarnos una cantidad. Pero como encontraron ese tipo de irregularidades, iban a investigar más y se los hicieron saber a ellos. No, nunca hubo un acercamiento ni de ellos ni del representante. No, no, siempre fue pleito y contestar y pleito y contestar. Creo que en todas las demandas, ya ves, México lindo y querido, hay muchas instancias de que ganas una y te vas a otra y te vas a otra. Ahorita yo creo que no sé en cuál vaya, pero en todas las han ganado Los Ángeles Azules, en todas, todas. Usted nada más se están esperando que vayan a firmar los muchachos. Es poco dinero que se les va a pagar. Pero mientras se gestaba el serio conflicto legal por la separación de los vocalistas de Los Ángeles Azules, aparecieron en el panorama musical Los Ángeles de Charlie, con Memo Palafox, Jonathan Martínez y, por supuesto, Charlie Bessies al frente. Eligiendo un nombre que hacía clara referencia al grupo que les había dado origen, lo que comenzó a causar confusión entre el público amante de la cumbia, quien en algunos casos llegó a pensar que Los Ángeles Azules habían desaparecido para dar lugar a Los Ángeles de Charlie. Los empresarios no. Muchas veces preguntaban que si el grupo ya había desaparecido. Y es cuando mis hermanos o en la oficina decían, no, el grupo no ha desaparecido, el grupo sigue tocando. Simplemente se salieron unos elementos, nada más. ¿Y no hicieron ustedes algún tipo de conferencia de prensa para desmentir y decir, no, señor, a ver, momento? No. ¿Por qué no? No quisimos. ¿Por qué no? No. Pues eso es como quedarse con los brazos cruzados. Nos quedamos cruzados. ¿Y así de fácil lo aceptas? Sí, porque fue un error muy grande. No, bueno, pues sí. Mira, si la compañía no te apoyaba, en ese momento que yo hablé con ellos, vamos a meterle fuerte. Me decían que sí, pero ¿cuándo? No había cuándo. Nosotros hicimos nuestro trabajo, hicimos una excelente campaña de publicidad y de marketing, lo cual fue el éxito. De ninguna manera nosotros jamás tocamos el tema Ángeles Azules como herramienta para el éxito de Ángeles de Charly. Aquí, desgraciadamente, los Ángeles Azules sí ocuparon el éxito que tenía Ángeles de Charly para poder sobrevivir a lo que ellos ya venían en declive. En el arranque de su carrera independiente de los Ángeles Azules y ahora como los Ángeles de Charly, el nuevo grupo, carente aún de un catálogo musical de éxito, comenzaron a cantar las canciones con las que se habían dado a conocer en los Ángeles Azules. Porque finalmente la gente se los pedía, la gente se lo exigía. Fue una etapa de guerra. Jorge levantó con notario público un escrito en el cual ellos no podían trabajar ningún tema porque era él el compositor de los temas. Entonces él podía determinar si dejaba que tocaran sus canciones o no. ¿Por qué? Pues porque eran su obra intelectual. O sea, les estaba prohibiendo a ellos que dejaran de tocar esos temas. ¿Qué temas particularmente estaban tocando? Todos los Ángeles Azules. Todos los Ángeles Azules. Todos. Tocábamos dos canciones de ellos. ¿Cómo te voy a olvidar? Y cantábamos Por tu amor, que es una canción que me gusta mucho, que es de Jorge. Y entonces vino una contrademanda por parte de los hermanos Mejía para los Ángeles de Charly por interpretar sus temas en los conciertos. Es un delito federal. Se fue a la PGR. Entonces en la PGR dice, aquí está la ley. Y dice el artículo que nadie puede tocar las canciones sin previo consentimiento del autor. Necesito pruebas, videos, esto, donde toca. Buscábamos los lugares a donde se iba a presentar y grabábamos sus conciertos. Y él sabía que estábamos grabando los conciertos y todavía me mandaba saludos. Muy descaradamente. Siguieron trabajando los temas y cobrando dinero por tocarlas. Llegó la ley. Ya está la orden de aprehensión por seguir haciéndolas. Por seguir. Lo detienen a él y a Memo. A los dos los detuvieron en un baile. Ya como grupo nos metieron a la cárcel por tocar unos temas que no tenía que haber tocado. En Milpalta, cuando llegamos, había un club de fans abajo de nosotros y empezaban a gritar. Y Charly, te amo. Y llevaban globos y llevaban pancartas. Todo bien preparado, ¿no? Y por favor, cántanos, ¿cómo te voy a olvidar? Se me hizo muy extraño, ¿no? Incluso lo comenté con mi gente. Le digo, sabes que está muy extraño que quieran, ¿cómo te voy a olvidar? O sea, ni los conocemos, ¿no? Y por favor, canta esta. Y nos pedían temas de los Ángeles Azules. Y entonces seguimos trabajando. Hasta el segundo turno, sí, les canté, ¿cómo te voy a olvidar? Por favor, una más, una más. Ahí se me hizo más extraño, pero dije, bueno, quizá estoy viendo moros con trancheta, ¿no? Lo hice, canté un tema más. Y cuando voy caminando al autobús, me pusieron aquí como 10 placas, así. Y como 10 pistolas en la cara. Los tipos de la PGR. ¿Qué hice, no? Me van a secuestrar o me van a matar, o sea, no sé. Y así me agarraron y vas para adentro. Pero nos subieron al autobús. A ver, identificaciones. ¿Quién es Memo Palafox? No, pues que yo. ¿Quién es Carlos Bessíez? Yo soy. ¿Y quién es Jonathan Martínez? Jonathan fue el único que se dio cuenta de que estaba la policía cuando íbamos caminando al autobús. Y se escondió, se metió en la cajuela de un auto. Y fue a parar hasta la frontera. Y no apareció hasta después de 15 días. Nos llevaron a la PGR. Como criminales. Los esposaron y los llevaron detenidos. Nunca se me van a olvidar las lágrimas de la esposa de Charlie, ¿no? Y con sus hijos afuera del reclusorio. Diciendo por qué. Cuando nos metieron a la cárcel, una persona, un ejecutivo, que no sé cómo le pueden llamar, de la PGR. Nos dijo, ¿saben qué? Es que ahora sí les hicieron enojar a estos tipos. Porque nos dijo que le pagaron 460 mil pesos por meternos en la cárcel. Por Dios, lo puedes creer. Yo no tenía ni para la fianza. No tenía un quinto. Gracias a Dios, la gente que cree en mí, metió las manos por mí y pusieron de fianza una casa, la disquera. Y me pudieron sacar. Si no, yo seguiría adentro. Estuvimos ahí toda la noche. Otro día nos trasladaron al reclusorio. La consigna era que nos quedáramos seis meses en la cárcel. Por lo menos. Yo creo que la justicia es tan grande, la justicia de Dios y la justicia de los hombres, la ley, que solamente estuve un día en la cárcel. Pero que no podían tocar los temas de los Ángeles Azules. Entonces, que si tocaban un tema de los Ángeles Azules, cárcel, pero ya no había fianza. Era directo al reclusorio. Sin derecho a fianza. Por tantos años. Sí, y no me interesa cantarlo. Mira, tengo afortunadamente el día de hoy ocho discos. No exitosos, pero que han dejado huella. Y entonces no me hace falta cantar nada de ellos. De verdad, o sea, ellos tienen delirio de persecución. Yo quedé fichado por no tener, sin motivo, vamos. Porque después de un largo proceso de dos años, yendo a los juzgados, yendo a firmar, todos los miércoles, pidiendo permiso para poder salir del país a trabajar. Sale un tipo y te dice, aquí está la resolución, es que no había nada que hacer. O sea, usted disculpe, perdón. ¿Y quién me lo quita de la cabeza? O sea, ¿quién me lo saca, no? Todo lo que viví, todo lo que me provocaron estos tipos, ¿quién me lo recupera? Todo pasa por algo. Si los detuvieron, pues fue porque obraron mal, ¿no crees? No, no fue justo. Con la comida de la gente no se juega. Y en este caso jugó con la comida de sus hijos. Y no nada más de Charlie, y no nada más de Jonathan, sino con la comida de todos los músicos. Y de toda la gente que estaba a su alrededor. No perjudicó a uno, a dos, o a tres, o a cuatro. Perjudicó a toda una agrupación y a toda una infraestructura de empresa, digámoslo así, que dependía de eso. Mira, ellos creyeron que metiéndonos a la cárcel iban a acabar con nosotros. Conmigo, con un servidor, porque no tienen nada en contra de los demás. Pero, pues yo creo que les salió mal, ¿no? Porque creo que eso le dio más popularidad a Charlie. En lugar de quedar como villano, quedó como víctima, y eso le favoreció a la carrera de Charlie. Yo creo que fue cuando Charlie llegó a la punta del éxito. Nosotros tenemos muchos hijos atrás grabados, hasta la fecha son 17. Y podemos decir por qué nosotros defendemos tanto nuestro grupo, porque traemos una historia. Pues por eso defendemos nuestro trabajo. Pero entonces el equilibrio y la integridad de Los Ángeles Azules fue violada por algo mucho más grave que cualquier demanda legal, que cualquier escándalo o rumor. Un problema que hoy tiene a todo México preso, el crimen organizado. Esto, al regresar. Hay que entender una cosa, y digo, esto ya es como la manera de consejo. Él vivía en Iztapalapa, en una zona bastante popular, y de repente de la noche a la mañana arma un castillo en la mitad de Iztapalapa. Me parece que es llamar mucho la atención. Algo por teléfono que está secuestrado. Al poco tiempo de que bajara la marea en torno al escándalo de las demandas entre Los Ángeles Azules y Los Ángeles de Charlie, este conflicto se volvió irrelevante para la agrupación original, cuando el 27 de septiembre del 2002, en plena promoción de su nuevo disco, Alas al Mundo, el doctor Elías fue contactado por uno de sus hijos, quien le dio una terrible noticia. Su esposa, Leticia Méndez Santillán, había sido secuestrada. Papá, no te espantes, pero a mi mamá la secuestraron y no sé qué hacer. Ay, ya me hablaron por teléfono que está secuestrada. Y quieren tanto dinero. Procedente de Reynosa, el doctor Elías llegó a la Ciudad de México para hacerse cargo de las negociaciones con los secuestradores e irse de espaldas al enterarse de la cantidad de dinero que pedían a cambio de la vida de su esposa. Ocho millones de pesos. Y yo no tenía dinero. Aparentemente, dice, son Los Ángeles Azules, pero no llegamos a tener la fama igual que el dinero. Hay que entender una cosa, y digo, esto ya es como la manera de consejo. Él vivía en Iztapalapa, en una zona bastante popular, y de repente de la noche a la mañana arma un castillo en la mitad de Iztapalapa. Me parece que es llamar mucho la atención. Y los secuestradores están buscando ese tipo de situaciones. El doctor Elías seguía las negociaciones con los secuestradores de su esposa en un tormento psicológico permanente por parte de los delincuentes, quienes estaban tan bien organizados que habían conseguido operar su sistema de vigilancia a la familia Mejía desde una casa contigua a la de ellos. Es decir, vivían con los secuestradores prácticamente puerta con puerta. ¿Qué había una casa frente a tu casa? A un lado. Donde estaban vigilándolos, ¿no? A un lado, a un lado. O sea, tenían tiempo observándolos, siguiéndolos, estudiándolos. Sí, nos estudiaron muy bien. Y fue un domingo en donde la gente no había mucha en la calle. Una hora que era para ir de compras, ella iba a ir a... fue más bien por el desayuno. Se llevó las llaves y ya no regresó con el desayuno. Y ahí fue el impacto más terrible de toda mi vida. Yo me encerré con mi familia tres meses. No salí de mi... de un cuarto no salí. Tenía miedo de salir porque no sabes qué hacer. Más que nada, mi Valeria, la chiquita, se me ponía llor y lloré. Y quiero a mi mamita. Si tienes hijos y que te diga un hijo eso, y tú como papá... Y yo era... no tenía ni palabras. No tenía... en ese tiempo no tenía voz. No podía hablar. Dentro de la tragedia que puede significar un secuestro, la familia Mejía Méndez fue afortunada, ya que luego de tres días de cautiverio, doña Leticia, con todos los riesgos que esto implicaba, tuvo la oportunidad de escapar de sus captores y lo hizo. Pero librarse emocionalmente y psicológicamente del secuestro fue muy complicado para la familia del doctor Elías, líder de Los Ángeles Azules. Se cambiaron cuatro veces de domicilio. Doña Leticia, que no soportaba estar en un cuarto oscuro, recibía terapia especializada. Y sus hijos sufrían delirios de persecución. Su vida y su seguridad habían sido lastimadas y nunca nada podría volver a ser igual. Hemos andado como judíos errantes, ¿no? De un lado para otro. Y hemos tratado de llevar la vida lo más normal posible. Pero sí, siempre se queda uno con la tensión nerviosa. Nos apoyó mucho alguna gente especial que tenía en esa época Marcelo Ebrard. Nos prestó gente con seguridad. Llevaban siempre sus matralletas. Es lo que nos daba la seguridad. O sea, nosotros no queríamos salir ni siquiera a los juicios a tratar de defender lo que habían hecho, ¿no? De demandar. Al final de cuentas se decidió tener una conferencia de prensa para la cual obviamente estuvimos platicando con el doctor y todo para ver qué era bueno decir y qué no, ¿verdad? Recuerdo muy bien que esta Leti dijo, ¿sabes qué? Si es necesario, yo salgo a hablar. Pero obviamente dijimos, no, o sea, tú estás ahorita muy reciente de todo esto, no, tú mantente mejor al margen de todo. Sí, ahora, creo yo que llevaron también este rollo del secuestro a una exposición de más. Yo creo que debió haber cuidado más ese rollo, un poco más personal y sí hacer algo contra estas personas que no puede ser que los saquen a los dos meses, doctores o cuatro, de haber hecho lo que hicieron, ¿no? Estuvimos como tres meses así, encerrados, encerrados. Cuando nos dijeron que iban a soltarlos a todos, nos angustiamos mucho porque dijimos, bueno, ¿de qué sirvió el riesgo, el que me estoy quedando y sufriendo todo esto para que lo suelten, ¿no? Estábamos como en un encierro, según nosotros, por seguridad, ¿no? ¿Cuánto te tardaste en volver a pisar un escenario? Como medio año. Mi hermano ahora se estaba yendo muy mal porque decían que los Ángeles Azules ya no iban a trabajar. Yo anuncié que yo me iba a retirar en los medios de comunicación, yo, el doctor Elías, y dijeron que los Ángeles Azules ya no iban a tocar y les pegó muy feo a mis hermanos porque ya anunciaban el baile de los Ángeles Azules y ya no iba la gente. Seis meses le tomó al doctor Elías a animarse nuevamente a subirse a un escenario en un baile público que evidentemente se realizó fuera del Distrito Federal, una plaza que le ha sido muy complicado pisar a los Ángeles Azules desde entonces. El día que fui, Mónica, no me quería subir al escenario. ¿Sabes a qué le temía? A la inseguridad. Claro, es normal. Estaba temblando el día que me subí, temblando. Iba subiendo las escaleras del escenario, se me doblaban los pies. Nada más que yo me porté muy fuerte. No decía nada. Se me doblaban los pies. Nosotros estando en la disquera, cuando menos nos dimos cuenta, el doctor ya estaba trabajando, ya estaba agarrando otra vez las riendas del asunto. Pues empezó a tomar su vida, se empezó a sentir bien. Gracias a Dios vimos que no pasaba nada. Tenemos ciertos cuidados, ciertas precauciones y hemos estado siguiendo adelante, pero él es muy feliz en la agrupación. Entonces yo creo que eso también ayudó a que salgamos del encierro que teníamos. Toda la gente se acercó con mucho cariño. Entonces yo creo que también eso empezó a hacer que confiáramos en la gente. Entonces se le acerca la gente y pues sí, o sea, no lo toma ahorita ya tan, así como, ay, quién será, ¿no? Sino ya con más gusto, con más amor y pues a dar sus autógrafos, sus firmas, sus abrazos, besos y todo. En el 2004, Los Ángeles Azules lanzaron una nueva producción discográfica, Nunca te olvidaré, la última que hicieron Paradisa, su compañía de casi 15 años. Y no fue sino hasta mediados del 2007 que firmaron un nuevo contrato. Hoy, a pesar de que la cumbia romántica no se encuentra tan de moda como el pasito duranguense, agrupaciones como Los Ángeles Azules y su nuevo álbum, Tu Juguete, demuestran que este es un género clásico que ha perdurado a través de los años y a pesar de los conflictos, los escándalos y los obstáculos que agrupaciones como esta han encontrado a lo largo del camino. ¿Pudieras definir la historia de Los Ángeles Azules en una frase? ¿Cómo lo definirías? Yo pensaría que es un grupo familiar por excelencia y le canta el amor. Son temas para el amor. Entonces, Ángeles Azules sí que vale a amor. Yo soy Mónica Garza y los espero la próxima semana con las siguientes historias en Garzadas. Muy buenas noches. Nosotros empezamos la historia, por suerte, en los inicios de nosotros, con Contrabando y Traición. Así es. Es un corrido que la gente lo identifica como un acro corrido, pero es una historia de amor. El primer corrido que censuraron fue de un periodista que se llama El Gato Félix. Cuando la sacamos a promoción no la tocaron en Tijuana. Entonces, fue la primer canción que nos prohibieron. Viva los mojados fue un tema que nos dio muchos frutos. Sin embargo, también en aquel entonces se querían vetarlo aquí en Estados Unidos por una controversia que decía El Corrido, Viva los mojados. En Sinaloa prohibieron el tema de la reina del sur. ¿Por qué los prohibirían? Pues yo creo que... ¿O quién los mandaría prohibir? Supuestamente era a voluntad de los programadores de radio. ¿Y tú lo crees? Con una sugerencia de la Secretaría de Educación Pública. ¿Y tú lo crees? Pues no, no lo creo. 20, 25 minutos antes de subir al escenario, viene una persona y me dice, acaban de hablar. No, 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 no. Entonces, se quedó entre medio de las dos camas. No sabemos. La lactosea decía que había muerto el corazón, que le había fallado el corazón. Nosotros todavía tenemos la duda. ¿Quién es la duda de que alguien lo haya matado? Tenemos la duda de que algo le hayan dado.